De las piedras, a ver cuánto público de las piedras hay aquí. Bueno, llamamos con un fuerte aplauso a Rubén Vintancourt. Bueno, ¿qué nos vamos a cantar de este? Un tema de Valdés y Lucas U. ¡Rompe, Rubén, que rompe! Así que bueno, adelante, un pasito adelante. ¡Buenos días, buenas tardes para todos! Ahora, si todo es tuyo en el escenario, Rubén. ¡Y las vamos, y las vamos a hacer! ¡Eso es! ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Buenos días, buenas tardes! ¡Buenos días, buenas tardes! Y las manos arriba, ¿qué? ¡Apreta arriba! ¡Apreta arriba! ¡Los segundos! ¡Eso! ¡Apárense las manos arriba, todo el mundo! ¡Y después de bailar! Mi mano es tu cintura y la tuya con tu bebé Llevarte bien cerquita, no me gusta bailar ¡Llejo! Y después de esta canción, ya me voy a ir procurando ¡Apreta arriba! ¡Este que me pongas de cien años! ¡Y después de esta canción, ya me voy a ir procurando! ¡Apreta arriba! ¡Buenos aplausos! ¡A la Ruda, por favor! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por los aplausos! ¡Gracias por estar! ¡Este venido a todos y a todas aquí! ¡Apreta arriba! ¡Buenos aplausos! ¡Ahora recibir a lo mas importante de esta! ¿Quien me toca? Bueno, ahora me toca la Nuestra encontraron la playa en el Cénica y la relación con el público cuidar un poquito en la aspiración para podothap soap pero por lo demás me encantó bueno, muchas gracias divina, divina bueno, muchísimas gracias en la familia que se llevó la migueca a Guadalupe, andan por Oshikari la gente nos pida, muchísimas gracias por venir bueno, por favor despedimos con un fuerte aplauso, aplauso a Rubén vamos a presentar la próxima para visitar a la Cateri ella es oriunda de Trinidad Flores actualmente vive en Montevideo está representando al Centro Juvenil Taller Unión de la Ciudad de Flores donde asiste a más de 55 adolescentes donde aparte britan un alimento y les ayuda a pegar un cartel es importantísimo qué trabajo que realiza cada uno de estos es muy importante, así que vamos a presentarla a ella, que va a cantar el tema que nadie sepa a mí sufrir de soledad Jampin Club bienvenido Jampin lo que asombes y te digo lo que tú hiciste un interno fue mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentí y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo viví amor de mis amores pida mía que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que tú seguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quererte no hay cuidado ni la gente de eso no se enterará que ganó con decir y que un gran amor cambió mi suerte se dudarán de mí que nadie sepa a mí sufrir que ganó con decir y que un gran amor cambió mi suerte se dudarán de mí que nadie sepa a mí sufrir se dudarán de mí que nadie sepa a mí sufrir se dudarán de mí que nadie sepa a mí sufrir mi sufrir ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, le damos para tu devolución que le voy a dar el genio de Charlie Sacco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jazz. Primero que nada, hay un nivel bárbaro, yo la verdad que lo había visto en los castings, pero hay un nivel espectacular, así que felicitaciones para todos, en serio. Está muy bueno esto. Segundo, ya estás en las tablas hace rato, ¿no? ¿Tenés una cancha bárbara para esto? Canto desde los 3, pero a los 12, tengo 16, a los 12 me presenté por primera vez en un escenario, bueno, desde ahí no he parado a cantar, el año pasado hice mi primer teatro en Trinidad Flores, que es donde vivo, este año estoy viviendo acá, me viene a hacer la carrera de canto en el conservatorio, de cuatro años, así que bueno, así entiendo bastante. Jazz, nada más que decir que brillaste, así que vamos arriba, felicitaciones. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Dónde está la mamá y este bombón? ¿Dónde está la mamá? ¡Ay, está mi vida! ¡Ay, está preciosa la mamá! La verdad que felicidades para esa mamá tan amorosa, por esta niña, por saber lo que son. Son un amor que quieren las dos. Bueno, ahora sí, ¿con quién seguimos, Sebastián? Ahora seguimos con el próximo participante, él es de Toledo, Canelón. Están desagantados, ¿no? Bueno, él es de Toledo, Canelón y se estará representando al CAIC Campanitas Alegres, que asisten a más de 160 niños de nivel industrial, estoy ubicado en la Ruta 33. Y él es Washington Viamonte. ¡Vamonte, Washington Viamonte! Lo recibimos con un gran aplauso. Washington Alcento. ¡Buenas gracias! ¡Todos dices en el escenario, Washi! Gracias. ¡Bueno! ¡Arriba la palito! ¡Eso! ¡Washi! ¡Aplausos! 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 ¡Y hoy, que vas! ¡Que vas! ¡Que vas! ¡Que vas! ¡Que vas! ¡Que vas! Me hace recordar mis risas con él Me hace comparar lo que de otro es mejor Fui diferente nada más ¿Cómo te sentiste, Washi? Bien, yo tenés una cancha ¿Ves a ver, Washi? ¿Ves a ver, Washi? ¿Ves a ver, Washi? ¡Vamos arriba, Washi! ¡Vamos arriba, Washi! Mi familia, amigos de la familia Y bueno, quiero aprovechar en este momento Mis dos nietas se están cumpliendo años Que los cumples felices ¡Muy feliz cumpleaños! ¡Gracias por el apoyo! Bueno, ahora sí Llega tu turno de tu primera devolución Y es a cargo de Alejandro Washi ¿Cómo andas, Washi? Todo bien Bueno, un gusto tenerte acá La alegría que te transmitiste La felicidad de que la familia te apoye Eso habla bien de vos como persona Y cantando, ya lo escucharon Cantas muy bien, tenés oficio Te viste hace años cantar, ¿no? Nueve meses Tengo un tema propio, ya lo saben Sí, es verdad De verdad lo vi Y tengo otro Tengo la letra, tengo la música Bien Estoy esperando Un ratito más para poder grabarlo Pero va a salir en la fe Así que Bueno, bueno, pensé que acabas de antes No sé, te vi como seguro ahí A pesar del nervio que genera esto, ¿no? Obviamente, pero bueno Y como decía Chávez, el nivel es muy bueno Obviamente si están acá Pasan en el casting Así que bueno A todos los que están por venir también Que tengan de fe Estén tranquilos que si están acá porque son buenos Exactamente Así lo vengan Bueno, muchísimas gracias Bueno, también queremos recordarles Como han visto Muchos han venido con, bueno Unos con guitarra Otros como Yasmín Con el acting A la canción a realizar Así que eso estaba todo súper preparado Este, todo el participante que ingresaba aquí Se puede presentar O tuvo solo a capela O con buena misión Así que acá vamos a recibir a vos Vamos a recibirla a ella Actualmente está viviendo en Montevideo Donde recibió muchos años en España Uy, ya se entiende Y está representando al vendero Padre Víctor Donde se les brinda almuerzo Y merienda diaria Ella va a cantar Tu Falta de Querer Así que vamos a darle fuerte el aplauso A Lucía Quintero Bienvenida Lucía Toda el señor de Sucio Reina Gracias por ver el video 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 La Consimila Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que te crucieras como lo que sos Como una regna Así que si Ahora seguimos ¿Quién tenemos? A Javier López Para tu primera de un sé Bueno Lucía Bienvenida Muy buena canción realmente, que salió poderísima. Yo cuando entré con el atriz dije, bueno, vienen con la guitarra. Pero no, estuvo buenísimo el acting de cantar la primera parte y cuando viniera le pido yo agarrar el micrófono. Es una canción muy difícil, esta de Momin la acepté. Luqueada tan bien como ella. Realmente me gustó muchísimo. Te digo que es muy difícil porque arranca muy bajo y después sube mucho. No sé, creo que todo el mundo lo vio. Para mí estuvo brillante. Una de las camiones de mi mamá. Como que le eligió. Luqueada tan bien como ella. ¡Ah! Es un mamá. Es un mamá. Es un mamá. Me encanta, me encanta. Bueno, Lu. Muchas gracias. Muchísimas gracias, es una diosa. Bueno, ahora sí. Llega el pulmón de la tarde. Vamos a recetarlo de la deuda.